¡Gracias! 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 ¿Qué? A ver, a ver, a ver... ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Guau! ¿Qué? ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Oh! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? i i ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Avá! ¡Hay! ¡Papá! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! ¡Mawa! 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 He 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 ¡Mmm! ¡Fuuu! Mmm ¡Vamos! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?